¡Gracias por ver el video! 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 Aquí es tu libro y un bier. Gracias. Prost. Prost. ¿Puedes ir a la comida? Sí, claro. ¿Qué haces en España? Yo trabajo como asesorciente en el Hotel Botánico. ¿Qué haces en el trabajo? Soy Informática, pero yo trabajo en Google. ¿Sí? ¿Qué es interesante? ¿Tienes una familia aquí? Sí, mi madre y mi mujer. Mi mujer es de la Universidad de Tenerife y vivimos juntos en Puerto de la Cruz. Pero tú no hablas español. Sí, yo hablo español. ¿Cuántas hablas tú hablas? ¿Qué haces tú? Yo hablo español, inglés y un poco de español. Yo aprendo español en la escuela. ¿Qué haces en la escuela? Es queda en la escuela. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hoy es el día de hoy, mi hermano. Así es, ¿cuánto es ella? Ella es 20 años, pero tiene un amigo. ¿Cómo es tu teléfono? Ah, sí, mi teléfono es... 6 3 5 5 4 1 2 0 Bien, te llamaré pronto. Genial, el 8 de julio es mi cumpleaños. ¿Tienes el día? Perfecto, hasta el domingo. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.